muy buenas y bienvenidos a un vídeo nuevo de la escuela de bonsai online una de las grandes preguntas una de las preguntas que más me hacéis David cómo sé si mi árbol está vivo o está muerto mirad este árbol lo llevo regando todo este tiempo pero sinceramente pensaba que estaba muerto ante la duda siempre seguimos regando por si acaso por si luego nos da una brotación esto es un hulmus minor el hulmus nigra el hulmus autóctono de aquí de españa y tiene una apariencia horrible parece que está totalmente seco lo curioso lo curioso es que yo aún dando por hecho que estaba seco sin haber hecho la prueba que os voy a enseñar ahora lo he seguido regando y está hinchando yemas y está a punto de abrir yemas veis el tronco está un poco negro tiene muy mala apariencia tiene muy mala pinta pero es un árbol que yo con el que yo no tengo mucha experiencia entonces no me puedo fiar como en el caso del olmo chino cómo podemos saber si nuestro nuestro olmo nuestro árbol sea cual sea está vivo súper sencillo con la uña quien tenga con la uña le hacemos una muesca a una rama o al tronco si está verde está vivo si está marrón es que está muerto entonces vamos a ver vamos a ver un ejemplito aquí mirad mirad veis esta rama de aquí pues es tan sencillo como hacerle una pequeña muesca con la uña veis y está verde esa herida que le hacemos una herida mínima o sea eso no fijaos el tamaño que tiene la herida la herida vemos que está verde y vemos que el árbol está vivo entonces fijaos a ver si lo puedo sacar por aquí delante veis esta ramita que estoy bajando aquí tiene las llamas totalmente hinchadas para empezar a abrirla bueno pues esa es la forma de saber si nuestro árbol está vivo por muy mala apariencia que tenga si está verde haciéndole una pequeña muesca y que es lo que nos enseña el cambium ahí donde circula la savia lo que nos demuestra que nuestro árbol está vivo y si está marrón pues que no lo está si te ha gustado el vídeo te tiene que gustar por fuerza lo habéis pedido muchas veces suscribiros al canal el próxima la próxima pregunta que me habéis hecho que seguramente sea en el ranking la segunda es cómo limpiar el tronco de manchas de cal que lo haré en un vídeo corto de estos que os gustan podéis seguirme o compartirlo en facebook escuela de bonsai online o en el twitter arroba escuela de bonsai un abrazo y hasta el próximo vídeo la próxima un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!